Horóscopo de Aries para hoy, martes 13 de julio de 2022. Súbitamente te ves frente a soluciones que te ponen en el camino del dinero Aries. Surgirán ideas muy buenas que te darán dinero, pero si las aplicas prudentemente. Se te encenderá la chispa para invertir en un buen negocio. No te dejes influir por comentarios en el trabajo ni cambies constantemente de dirección. Estás en un tono receptivo a las críticas y aceptarás las bien intencionadas. En el amor, no muestres indecisión ante tu pareja, porque podría tomarla por falta de cariño. Si te pones a escuchar a todos, comprobarás que cada cual tendrá una idea de cómo debes actuar. No cometas excesos con la comida ni con la bebida, debes moderarte un poco. Estarás bastante bien de salud y también de ánimo, disfruta el momento. Ponte en forma y fortalece tu cuerpo, a ver si te decides y haces una vida sana. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!